hola chicos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver el título del vídeo les voy a mostrar todos los productos que yo uso durante el día y durante la noche para el cuidado de la piel así es que si están interesados de ver qué pasos tomo y qué productos uso por favor sigan mirando yo tengo piel combinada o combinación y eso significa que en mi zona t que viene siendo esto lo tengo un poco más grasoso y lo demás es ni muy seco ni muy grasoso está entre medio así es que eso significa que yo tengo piel combinada ahora el jabón que a mí me gusta usar porque en cuanto me despierto me gusta lavarme mi rostro viene siendo el de tacha se llama de deep cleanse mojo mi rostro unas tres o cuatro veces con agua caliente y ya tomo esto en las yemas de los dedos y lo paso por todo el rostro un minuto más o menos si no te lo dejas en tu piel un minuto la verdad no estás dejando que haga su trabajo el jabón todo lo que tiene que hacer no le estás dando chance que lo haga así es que lo trabajo un minuto en la piel ya sea si no uso mis yemas de los dedos uso esta maquinita lo paso suavemente no hagan esto porque a lo largo daña mucho la piel suavemente ya sea con algo así o con mis dedos lo pongo en la piel ya después de eso quito el producto con agua caliente y me pongo a cerrar los poros cuando pones agua caliente abre los poros y lo que quieres es cerrarlos después de que te laves la cara así es que toma agua fría y me la paso por el rostro para que se cierren los poros ahora el próximo paso es dejar que se seque mi rostro a mí no me gusta usar toallas para que se seque el rostro por favor no usen su toalla con la que se seca en su cuerpo en su rostro no sé en cuánta bacteria están poniéndose en el rostro muchas personas les salen granitos por esto así es que les sugiero que si quieren secarse su piel usen una toalla que tienen como en la cocina para cuando comen o si no tengan una toalla específicamente para su rostro si no déjensela secar al aire libre como le hago yo ya después de que se seca tomo una esencia y a mí me gusta mucho esta agüita de ole henriksen tiene té blanco tiene naranja y tiene muchos buenos beneficios para la piel me lo roceo en la piel y dejo que se seque quizás otros 5 10 minutos y ya después de eso me voy a una crema para hidratar mi piel la que me gusta a mí es esta es en forma de líquido y es de la marca y esto coconuts y huele a coco y la verdad deja la piel muy bonita muy suavecita hidratada esto es lo que roceo yo como forma de crema en la piel ya después de que pasan unos 5 10 minutos me gusta aplicar protector solar por si en todo caso que voy a salir de la casa me pongo protector solar porque si no cuida uno nuestra piel del sol te va a dejar la cara con manchas y el sol envejece la piel eso es lo que no queremos así es que un protector solar especialmente esta marca de caperton me ha gustado bastante y por último me gusta aplicar algo en los labios para dejarlos humectados la verdad me estado gustando mucho este de clásico beauty tiene muy bonito tono en los labios y los deja muy humectados ahora en la noche a mí me gusta hacer el método de double cleansing eso significa que voy a lavar o voy a limpiar mi rostro dos veces para quitarle todo para alistarme para irme a dormir el primer paso que yo tomo es tomar esta agua micelar de garnier y esta agua tiene agua de rosas y glicerina y esto hidrata por mientras que te quita todo lo que tienes en la piel deja la piel muy bonita y huele muy bonito esto yo tomo esto en una ruedita de algodón y me lo paso por todo el rostro ya sea que ocupe dos o tres las que sean necesarias para que quede mi piel muy muy limpia ya después de eso me voy y me lavo la cara me gusta usar este jabón otra vez al igual mojo mi rostro con agua calientita trabajo este producto con la llama de los dedos un minuto ya después de eso me lo quito con agua calientita a mí me gusta usar un tónico después de que dejo que mi piel se seque un tónico elimina las impurezas de la piel el que me gusta bastante viene siendo este de olay henriksen y viene siendo la que quita o la que te ayuda a quitar las manchas obscuras de la piel a mí me ha gustado bastante este producto como pueden ver ya casi me lo termino y si vale la pena mucho este producto chicos deja la piel muy bien y te ayuda con las impurezas o las imperfecciones que tú tienes en tu rostro así que si tienes alguna manchita que te quieras quitar del rostro este la verdad vale muchísimo la pena comprarlo ya después de eso me gusta poner serums en la piel el que me ha gustado bastante viene siendo este esa es la versión chiquita este es de first aid beauty y se llama ultra repair hydrating serum esta deja la piel muy suavecita y te ayuda con la textura para que se te vaya quitando de poco a poco y la verdad buenísimo este producto como les dije esta es la versión chiquitita pero si voy a venir comprando la grande ya después que dejo que el serum haga su trabajo unos 5 o 10 minutos ya me muevo a la crema la crema que me ha gustado mucho ahorita es la de pants viene siendo para aclarar manchas este se supone que en dos a cuatro semanas te corrige la piel de las manchas no sé si sea cierto apenas tengo como dos semanas y media y la verdad me ha gustado mucho la crema me ha dejado muy hidratada la piel y muy suavecita así es que esa es la crema que uso de noche y ahorita es cuando me aplico también la crema de los ojos pero desafortunadamente ahorita no tengo se me acaban de terminar es que también estoy usando está debajo de los ojos suavemente me la pongo también en el rostro trabajando todo hacia arriba no quieres bajar todo porque tú misma estás haciendo que se te caiga el rostro es que yo trabajo todo para arriba igual aquí todo para arriba para que se quede todo bonito y no se vea tu cara muy caída ya después de que dejo la crema unos 5 10 minutos en la piel para que se penetre bien me gusta usar un aceite el aceite que he estado usando por años tengo más de 10 años usando lo viene siendo este vitamina y aceite de vitamina en la verdad este lo recomiendo bastante esta marca viene siendo de nature's bounty me salió como a 10 15 dólares a más y como pueden ver que hoy me queda bastante este me gusta muchísimo chicos deja mi piel muy suavecita este se puede tomar o se puede poner en el rostro o en la piel a mí me gusta personalmente ponérmelo en la piel nunca me lo he tomado como que me da cosa tomármelo pero la verdad ha dejado muy bien mi piel y ya después de eso me gusta humectar los labios y como les enseñe hace ratito este ha sido mi favorito hasta ahorita ahora si tengo más productos aquí que les voy a mostrar que no necesariamente uso todos los días pero durante la semana si los uso para las personas que tienen los puntitos negros aquí en la nariz si les recomiendo que usen pasta colgate mezclado con bicarbonato toman las partes iguales y se lo ponen en la nariz sólo dejan un minuto a dos a máximo porque si lo dejan más les puede quemar la nariz y toman una brochita o algo y se tallan y hacen que todos los puntitos negros se te quiten lo puedes hacer dos veces no más porque si como te digo te puede quemar pero funciona bastante y te deja tu nariz bien bonita sin nada en ella así es que este si lo recomiendo bastante lo he estado haciendo por años y se lo he hecho a mis hermanas y les gusta mucho ahora el próximo que les voy a mostrar viene siendo estas parte citas ahora a mí me gusta usar estas quizás lo uso unas tres veces a la semana este viene siendo para debajo de los ojos y este viene siendo para el rostro me gusta trabajar en los aceites hacia arriba y igual cuando me pongo mi cremita de los ojos me gusta pasarla por aquí y me gusta tener estos en el congelador y se sienten muy bien en la piel a mí la verdad me gusta mucho las mascarillas especialmente las que son hechas en casa por ejemplo la mascarilla de miel así miel solita me gusta ponérmela por lo menos dos a tres veces a la semana deja la piel muy suavecita y quita mucha impureza de la piel si no saben los beneficios de la miel aquí se lo dejo en las cajitas de descripción pueden ir a leer más sobre eso está así solita me encanta ahora si quiero algo un poquito más fuerte me gusta mezclarlo con avena tomo partes iguales lo mezclo y me lo pongo en la cara me lo dejo como 5 10 minutos y deja la piel tan hidratada humectada queda muy bonito el rostro ahora cuando me hago mascarillas me gusta mucho usar agua de arroz esta la acabo de hacer anoche pongo arroz pongo el agua lo pongo en el refrigerador y la agüita que queda aquí me lo pongo en el rostro y deja el rostro muy bonito también se puede usar para la caída de el cabello queda muy bonito el rostro y muy bonito el cabello también y por último les tengo este producto es un exfoliante es de la marca The Ordinary y se llama AHA 30% BHA 2% Peeling Solution este te tienes que lavar tu rostro antes de ponértelo te secas tu rostro o dejas que se seque como les echo al aire libre y ya después te lo pones una capa si bien que se vea como pueden ver parece sangre te la dejas 10 minutos no más de 10 minutos te la quitas con agua calientita y ya después no te pones nada yo me espero más o menos una hora y después me pongo una alguna crema o si no también me pongo el agua de arroz deja muy bonita la piel está también también otra agua que también les sugiero que prueben es la agua de tomatillo tomas dos tazas de agua unas cuantas cáscaras de tomatillo lo dejas en la estufa una hora más o menos bien bajita y toda el agua que queda ahí te la pones en el rostro y queda muy bonito el rostro queda bien suavecito ayuda mucho con las manchas y esa agua es algo que ha estado usando mi mamá por muchísimo tiempo y mi mamá tiene su rostro tan tan bonito así es que eso es todo lo que les tengo que enseñar por el día de hoy chicos espero les haya gustado espero que alguno de estos productos les funcione como les dije asegúrense que sepan qué tipo de piel tienen y espero y les funcione uno de estos productos y pues es todo por hoy chicos que estén muy bien hagan algo productivo hagan algo positivo y nos vemos el próximo vídeo adiós